hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile es mi deber informarles que se ha actualizado completamente el warzone white para apple y para dispositivos de android nuevamente como ustedes saben yo les he comentado y pues es mi deber informarles que ha pasado el día de hoy bueno se siguen arreglando cositas en el juego como errores books crasheos y demás hay books aún se están puliendo aún meten cosas para quitar cosas y así sucesivamente están haciendo pruebas para que entre el 15 al 20 se prevea de que llegue completamente la actualización de la temporada 2 recargada en esta actualización que va a estar llegando para warzone white se espera de que se meta ya completamente el servidor para la tan que es como les he comentado también para europa y me decir de esto porque sacas esto bueno no se saca fuera de contexto ya que se prevé teniendo en cuenta que los dos lenguajes que se encuentran dentro del juego actualmente son el español latinoamericano y el francés que es de la parte de europa esto pueden estarlo también llevando a cuentas conforme a mucha gente que le ha aparecido ya el juego recuerden de momento sólo se puede jugar con vpn de australia y si tienes menos de 200 de ping lamentablemente es la única manera en la cual se puede jugar pero ya con esto finalizando y finiquetando completamente todos los detalles que se están haciendo actualmente para mejorar la experiencia en android porque el problema es en android no hay mucho problema en dispositivos de apple muchos dirán de que hay crasheos y demás y si es uno de los problemas más recurrentes que está pasando el día de hoy además del sobrecalentamiento que si hay muchos bugs lamentablemente está así el juego pero se puede mejorar y completamente puede pues pasar a otro nivel sólo espero de que esto lo arreglen antes de esa actualización que nos han estado prometiendo nos han estado comentando vía discord vía también por mensaje y por correos privados que hemos comentado actualmente y nos han dicho bueno pueden ser un poquito pacientes pero se espera de que se pueda jugar en lanzamiento limitado para lata otra cosa muy en cuenta el juego no va a lanzarse global hasta que actualmente esté oficialmente pulido de momento el juego tiene muchos fallos en android y se ha notado completamente todo esto pero habiendo dicho eso conforme la actualización tanto de android y para dispositivos de por las primas actualizaciones y pues lo dejo con la partida con el modo de juego de tríos de barrio royal de 20 minutos y unas cuantas partidas de multijugador con las dos nuevas armas del lote que ha salido que está brutal claro que sí ojo o el pentagrama el cliente tiene gente de verdad Sí, es que no creo que no venga gente Más que son Corto uno ya Sí, puede Ganemos y mementemos Camo con un chinito El chinito no Ojo Lo vamos a mementear con la nueva Con la nueva ¿Qué onda, perrito? Oh Qué rico Vamos también, Messi Dale, Messi Ponele voluntad a Messi Ponele voluntad a Messi Están cazando, te reo Están buscando Ahí ya está Ahí ya está Venga ¿Quieres poner un motor ahorita o no? Eh, podemos Entra aquí ando asesinando con la skin Playhouse Úsela Ahí va Es raro saber Es raro ver Que la única arma que tiene La animación De muerte Cue puta Corre, reo Corre Y es que los tenemos ahí al fondo A mí me da risa Como el M3 se los convierte en carbón No había cargado el Ipad No había cargado el Ipad No, no, no No Acabé que me había fijado Ahora sí Aquí no tenemos uno A la derecha también tenemos otro Puta, la RPK está muy cheto La RPK está muy cheto en este juego, loco Ni se mueve, no Me la llevo Está muy cheta la RPK, madre Va a tener que nerfearla en Warzone Mobile Ujo, que aquí hay uno En la casa Vamos a mentear Memento, memento, memento Dame el memento No me dejó, memento Me hizo mierda el compa A huevo No, no, disparan, no, disparan Son de verdad, Reus, son de verdad No, jodas, nos confiamos, loco Ando self-revive, sí, ando self-revive Ando self-revive, ando self-revive, no te preocupes Sí, sí, hay gente aquí Muerto aquí uno No están disparando No están disparando de otro fanco con el otro lado, sabía Los últimos que quedan son Son de verdad, están al fondo Ando perro Arriba en la casa Dámelo, memento para terminar tuani Adiós GG, pues Buena Casi, casi perdemos Casi perdemos, loco Casi perdemos Sobre mi reo, le hicimos huevo Oye, si tiene animación Ya en el Warzone no hay La skin Ya tiene la animación Porque si te fijas Loco, la inspección de armas Está, uff, está nitida, loco Es blanquita No, 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 no Loco, fuera osa Qué bonita que es la bendita Bison, loco Qué bien te digas Está bonita la joya ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Sí Sí Fua La se finish him A la ranbruta Loco Mala Mala Verga